Hola amigos, aquí me encuentro en la playa de Alta Puya Directo en Yaita Pineo Ahí tienen los apartamentos, los que están cerca de la playa Les podría decir que la playa no es muy grande Y el espacio para poner toallas es muy pequeño Pero bueno, está súper lindo Aquí tenemos una playa de Alta Puya El sexto de julio del 2018 Informando en el video de Alta Puya El mar está un poquito movido ahora Este día es sábado Está un poquito movido el mar ahora Pero igualmente, igual aquí son riquísimo y se va a disfrutar Un hermoso lugar Alta Puya Está disfrutando el video ahora desde nuestro lugar Aquí está el apartamento Bueno amigos, espero que les esté gustando Y que podamos ir disfrutando de esta playa de Alta Puya Aquí estamos en comunicación Cuídense Que sean félices Y que toman férdices Ok Pero de nada me voy a meter ahí a las playas Que hayan disfrutado Como el pez en el mar Vale amores, eso es Triste A B 視